¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy yo estoy súper feliz porque les traigo un nuevo video. Y esta vez vamos a abrir un juguete de Spirit. ¡Wow! Este juguete está fantástico, ¿no lo creen? Es una guardería de caballos de Loki. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Díganme, ustedes ya vieron la película de Spirit Untamed. Está súper súper buena, así que es muy recomendable. Y bueno, pues esto es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a abrir este juguete, así que les voy a mostrar la caja ya. Y bueno, pues miren, de este lado podemos ver a Spirit y a Loki con animales. Es la primera vez que hacen un juguete de este tipo, Spirit. Nunca habían hecho un juguete así de cuidar de animales y así. Pero creo que es por la nueva serie que sacaron en Disney. ¡Ay! En YouTube. Y bueno, aquí dice guardería de caballos de Loki. Aquí hay unos zorritos. Y el logo de Spirit. Por aquí dice que vayas a ver Spirit and Friends en YouTube Kids. Que esto es lo que les estaba diciendo hace unos momentos. Y bueno, por aquí podemos ver una acción que hace el juguete. Dándole la vuelta podemos ver una imagen del juguete ya abierto. Y está súper súper cool y muy bonito. Pero vamos a ver qué dice. Dice, mece al caballo. Miren, esa acción es mecer al caballito en la cuna. Y aquí dice que tiene 10 piezas de juego. Más de 10 piezas de juego. Y aquí está Loki con un conejo. Que dice aquí, la guardería de Loki tiene todo lo que ella necesita para alimentar y cuidar de un pony y un conejito rescatados. ¡Aww! ¡Qué tierno! Ella rescata a los animales. Y bueno, pues esto es todo lo que se ve. Así que vamos a la parte interesante que es abrirlo. Ok, amiguitos, ya terminamos de abrirlo. Y miren, está súper súper padrísimo. Me encanta, trae varias figuras y varias cositas. Ahorita se las voy a mostrar. En primer lugar, trae este bonito caballo. Trae este conejito. Y trae este lindo patito. Trae otro caballo, pero este está acostado como para dormir. Trae una muñeca de Loki que está súper súper cool y muy a la moda, su playera. Y el cabello está todo despeinado. Una disculpa, es que se despeinó, pero en un momento la peinamos. Y bueno, pues lo último que viene es la guardería en donde van a cuidar a los animalitos y a los caballos. Ok, pues ahora Loki va a estar cuidando a los animalitos. ¡Sí! ¡Vamos a cuidarlos! Entonces, Loki, empecemos a cuidar a los animales, ¿te parece? ¡Shh! ¡Silencio! ¿Por qué me callas, Loki? ¿Por qué escucha? ¡No puede ser! ¡Vinieron más animales a que los cuide Loki! ¡No puede ser! ¡Me voy a cansar en exceso! ¡Loki, por favor! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un caballo bebé! ¡Dos caballos bebés! ¡Wow! ¡Son muchos caballos! ¡Dios! ¡Necesitaré ayuda! Creo que necesitamos a alguien más que venga a cuidar a los animales. ¿Quién será? No te preocupes, Loki, tengo a alguien que te ayudará a cuidar a los caballos. ¡Hola a todos! Vine a cuidar a los caballos con Loki y a todos los animalitos. Oh, entre tú y yo podemos, Loki, no te preocupes. Así que bueno, vamos a empezar a cuidar a los caballos todos juntos. ¿Qué pasa el siguiente? ¡Oh! ¡Aquí te falta un poco! ¿Qué pasa el siguiente? ¡Ya es hora de dormir! ¿Habrá algún caballo fuerte y joven que me ayude a mecer la camita? Muy bien, excelente. Ahora ayúdame, por favor. ¡No hay nadie en la camita! ¿Dónde están? ¡Animales traviesos! ¿Animales traviesos? ¿Dónde están? ¿Los viste? ¡Ah, llévame con ellos, por favor! ¿Dónde están? ¿Y bien? ¿Dónde están? ¡Ay, qué traviesos son ustedes! ¡Ya es hora de dormir! ¡Vamos a dormir, por favor! Ahora, si eres tan amable, ¿me podrías ayudar, por favor? Tengo que ir a checar otras cosas. ¡Ah! ¡Ah! Ok, ustedes dos, coman. ¡Oh, oh! Tiraste las manzanas. ¡Oh, están sucias! Pero bueno, lo bueno es que tengo un repuesto, así que come zonahorias. ¡Excelente! ¡Loki, ¿sabes dónde está la marmota? ¿Cuál marmota? Pues esa marmota, no sé, es gris. ¿Marmota? Aquí no tenemos marmotas. ¿Te refieres al conejo? ¡Ah, eso! ¡Ah, por Dios! Hay mucha diferencia entre una marmota y un conejo. Toma. ¡Ay, gracias, Loki! Ven, amiguito, te voy a pesar. Eso es. No estás nada pesado. Muy bien. Ven, te voy a llevar a jugar. Ok, amiguito, ve a jugar. Con el patito. Hola, amiguito, hora de comer. Ven, aquí quédate. Toma, amiguito, tu leche. Y bueno, amiguitos, ¿qué tal les pareció este juguete? A mí me pareció súper, súper divertido y muy, muy lindo. Y bueno, esperamos las dos, Loki, si yo, que les haya encantado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirte para ser parte de esta gran familia. No olviden que los amamos y nos vemos en un próximo video. Ah, también no olviden irme a seguir a mis redes sociales e irme a seguir a mis dos canales. Todo está apareciendo aquí en pantalla. Y bueno, adiós.